Ay, amor, miras como ando mi bien por tu querer La rosa y la apasionada, nomás por tu amor Mira como ando mi bien No hay nada al lado, no quiero y en la perdición Tú, sólo tú Afernado de luz de mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, ay, sólo tú Rechausa de todo mi llanto, de mi desencanto y de su esperación Mira como ando, mujer, por tu querer Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera tu hostilación Y por quererte olvidar Me tiro a la morajera y a la perdición Tú, sólo tú Afernado de luz de mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, ay, sólo tú Eres causa de todo mi llanto No digas en mi corazón Y desesperación Oye, mi lupita ¡Bravo!